Encontramos en la provincia de Huarochirí, en el Puente Verde, donde ha sufrido un colapso, como podemos ver, que ha incomunicado a 19 comunidades y 7 distritos de aquí, de esta zona. Ya estamos viendo que se están realizando trabajos para poder restablecer ese lugar y de esta manera puedan realizar el tránsito de vehículos y de personas también en este lugar que conectan a muchas comunidades que han sido afectadas en este lugar debido al alto caudal del río, debido también a las fuertes precipitaciones que se han registrado hace varios días. Esto sucedió, nos indican, la noche del último sábado, el cual por las fuertes precipitaciones se originó el derrumbe de este puente. Y debido a ello es que los pobladores de esta zona están implementando un sistema de cuerda denominado Huaro para que de esta manera puedan cruzar el río y llegar hacia su destino. Muchos de ellos vienen de comunidades como zonas, como Guanza y otros lugares también, 19 comunidades en total que de esta manera han quedado incomunicadas debido al derrumbe de este puente. Como podemos ver, están implementando ese sistema de cuerdas para poder trasladarse, de esta manera poder llegar a sus destinos finales. También de esta manera están trasladando algunas de sus pertenencias. Muchas de las personas que se están trasladando de esta manera son agricultores, algunos también profesores que hemos visto que llegan a estas comunidades y que tienen que trasladarse utilizando este sistema de cuerdas, que a pesar de que cuentan con los sistemas de seguridad, como podemos ver, arneses, poleas, sin embargo, igual es una situación peligrosa, pero tienen que utilizar esta forma para no quedar incomunicados. Sí, mira, estamos ya una semana aislados totalmente, no nos ha quedado otro, la empresa no ha cumplido su compromiso con el MTC, entonces no nos ha quedado que las comunidades hemos tomado y sí con los alcaldes hacer este puente provisional para que pase nuestro comunero, porque no hay otro sitio, no tenemos otro sitio para que puedan pasar, porque acá tenemos ancianos, tenemos niños, tenemos madres gestantes, tenemos personas que necesitan trasladarse todos los días y también acá las personas bajan a vender su producto y regresan en la tierra de las comunidades y todo eso nos ha preocupado y ahora ya las cosas han comenzado a subir, porque, ustedes saben, no hay víveres, no hay que van a comer nuestras personas, entonces, ¿qué están haciendo? Ya los carros han comenzado a cobrar más caro, el transbordo, todo eso, ¿no? Pero ahí estamos. Ah, correcto, correcto, y ahí estamos viendo, mira, hasta niños van a pasar, no nos queda otro, es una emergencia, hermano. Lo que nos había comentado que también incluso hace unos días pasaron a una persona herida. El día de ayer pasamos a una persona herida, ante ayer pasamos a otra persona herida que se ha tenido un accidente en la altura, y entonces gravedad, pero como de lugar lo hemos hecho pasar y hoy día ya se ha recuperado, nos acaba de decir que se ha recuperado y se ha salvado la señora. Gracias. 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 Gracias.